Estamos llegando a las cascadas de Roberto Barrios Miren nada más el tamaño de esos árboles Ahí la tenemos Ahí está una de tantas A 40 minutos de Palenque lo tenemos De la ciudad de Palenque Si nos continuamos Por ahí podemos ver unos lazos Por si no sabes nadar Te cruzas Esta es la otra parte por donde puedes bajar también Si lo prefieres Vamos a continuar de este lado Son varias Es una serie de cascadas Aquí tenemos la otra cosa Más chica Ya está Esta es la otra parte Vamos a bajar un poco más Vamos a bajar un poco más Vamos a bajar de este lado Acá está el mirador Bien Continuamos Vamos a pasar del otro lado Hay muchos caminos Dentro del camino hay más caminos Del camino y del camino Mira Para disfrutar en pareja también Como ves Mira Ay que rico Ok Vamos a bajar un poco Más Está la otra parte de las Cosas Mira nada más Que impresionante Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video